hola qué tal bienvenidos a este vídeo donde vamos a resolver un problema o una prueba de programación que te puedan llegar a hacer en una entrevista de trabajo el objetivo de este vídeo no es nada más resolver el problema sino entender la solución de este problema para que tú puedas explicarle al entrevistador y tengas más oportunidad de obtener el trabajo en este vídeo vamos a resolver la prueba de multiplicar sin utilizar el operador de multiplicación y dice en este problema el entrevistador te pide que crees un programa donde puedas multiplicar dos variables pero no puedes utilizar el operador multiplicación existen diferentes soluciones en este vídeo vamos a ver dos de ellas la primera solución y yo creo que es la más común es entender cómo funciona la multiplicación y para eso podemos ir a wikipedia y aquí dice multiplicar una cantidad por un número consiste en sumar dicha cantidad tantas veces como indica el número así 4 por 3 es igual a sumar tres veces el número 4 entonces para lograr esto simplemente podemos crear un ciclo así que vamos a ir a dar pad aquí yo ya tengo un código y solo tenemos que implementar la multiplicación vamos a comenzar creando una variable resultado se va a ser igual a 0 y como vimos en wikipedia multiplicar es sumar tantas veces como indica el número y aquí tenemos 8 por 3 entonces tenemos que sumar 8 3 veces esto lo podemos hacer en un ciclo por que comienzo por que comience en 0 y sea igual a i menor que b y vamos a incrementar i en 1 y luego aquí es punto y coma y luego vamos a decir resultado más igual a y regresamos y regresamos resultado y ahora sí podemos correr nuestro programa y podemos ver que el resultado es correcto 24 podemos cambiar aquí 5 por 10 50 es correcto podemos poner 0 0 0 es correcto pero qué pasa si el entrevistador te dice ok ahora multiplica 2 por menos 3 entonces este programa ya no va a funcionar 2 por menos 3 vamos a ver el resultado como pueden ver el resultado es 0 es incorrecto entonces tenemos que mejorar este código para soportar números negativos pero antes les voy a dar un tip de dar pad si quieren alinear su código pueden darle clic aquí a este teclado y aquí les va a dar el comando para formatear y ya quedó alineado ahora si vamos a agregar soporte de números negativos para esto debemos ver si el multiplicador es negativo en este caso b es el multiplicador y una cosa es recuerden aquí tenemos que agregar el tipo de datos en este caso es num o puede ser entero o doble voy a usar num voy a aclarar que una variable es negativo y voy a hacer para saber si el multiplicador es negativo simplemente pongo b es menor que 0 entonces si es negativo si b es negativo lo que vamos a hacer aquí es vamos a decir con una expresión como se llama un operador ternario es negativo si es negativo no vamos a sumar vamos a restar entonces va a ser resultado menos a y en caso de que sea positivo es resultado más a ahora este código tiene soporte para negativos vamos a correrlo y ver el resultado entonces pueden ver que aquí dice el resultado es 0 y es incorrecto porque 2 por menos 3 es igual a menos 6 y el problema está aquí porque porque este menos 3 no es imposible entonces aquí vamos a tomar el valor absoluto y ahora si esto debe funcionar correctamente vamos a ver si es cierto aquí está el resultado es menos 6 ahora mucha gente se preguntará oye Gerardo, pero aquí también debemos checar si la A es negativo no, no debemos checar si la A es negativo y vamos a ver por qué, si yo aquí pongo menos 2 por menos 3, vamos a ver cuál es el resultado es 6, y esto es porque en qué parte, bueno aquí es negativo entonces es resultado, que en este caso la primera iteración es 0, y luego tenemos menos, menos 2, que menos por menos se convierte en más, y si aquí es positivo, entonces el resultado sería menos 6, vamos a ver qué pasaría, entonces aquí sería positivo, se ejecutaría esta parte, entonces en la primera iteración tenemos 0, más menos 2, que es igual a menos 2 en la segunda iteración sería menos 2, más menos 2, que sería igual a menos 4, y así hasta completar el ciclo entonces, esta es la primera solución en la segunda solución vamos a escribir mucho menos código, pero hay que saber un poco más de matemáticas y muchas veces en la entrevista de trabajo no tenemos tiempo para buscar, pero de todos modos vamos a ver la segunda solución entonces, para la segunda solución debemos conocer las propiedades o reglas de las fracciones, en específico esta regla esta regla nos dice que A es sobre ¿cómo diría esto? bueno, una fracción que tenemos A sobre B sobre C es igual a A C sobre B entonces, si reemplazamos nosotros o como se dice, sustituimos B por un 1 nos quedaría de esta forma y si dividimos A C entre 1 es igual a A por C que al final quedaría de esta forma y podemos ver que esta división es igual a la multiplicación de A por C ahora, si ya conocemos esta propiedad de las fracciones y conocemos esta fórmula podemos ir a DartPad y podemos implementar la multiplicación de esta forma podemos decir return A entre supongamos que esta variable se llama C entonces sería 1 sobre C y con esto ya tenemos la solución vamos a correr este mismo código podemos ver que el resultado es menos 6 vamos a poner menos 2 por menos 3 podemos ver que el resultado es 6 vamos a poner 50 por no sé ok, menos 3 ok, 150 está bien pero hay un problema con este código que tenemos aquí y es que cualquier número dividido entre 0 nos da un error si yo aquí pusiera un 0 cuánto es 1 entre 0 es indefinido entonces tenemos como se dice verificar que la variable C no sea 0 y esto lo podemos hacer así si C es igual a 0 entonces vamos a regresar 0 de lo contrario hacemos esta operación y vamos a formatear el código alinearlo ok y con esto terminamos la solución número 2 ok, vamos a correr este problema menos 50 por 0 ok, el resultado es 0 es correcto por último los invito a visitar mi blog el link se los voy a dejar aquí en la descripción aquí también está el tutorial de multiplicar sin utilizar el operador de multiplicación están las dos soluciones está la explicación está el código fuente en la solución 2 también está la regla de las fracciones la simplificación y también pueden encontrar el código fuente muchas gracias y los espero en el siguiente video gracias